Con el proyecto Atrévete a pensar hemos pretendido acercar al alumnado a la cultura clásica, haciendo hincapié sobre todo en la pervivencia clásica en la actualidad en nuestros días en diferentes manifestaciones como las artes, la ciencia, la filosofía, las lenguas... Y todo esto ha sido posible gracias a diferentes actividades que hemos creado desde las asignaturas y otras actividades globales a nivel de centro. Creemos que nuestro proyecto tiene que ser el ganador porque es un proyecto que ha incidido directamente sobre nuestro alumnado, pero no solo eso, sino que además ha trascendido las fronteras del centro. Se ha involucrado toda la comunidad educativa en diferentes acciones, desde familias, exalumnos... Y con nuestra obra, la musical Hércules, hemos podido abrirnos al barrio, la gente del barrio ha podido disfrutar de la función y con lo recaudado además hemos podido ayudar a la construcción de una escuela infantil en Senegal.